Hola, mi nombre es Israel, soy un youtuber mexicano y estoy aquí para conocer a Raúl Jiménez. Vamos. Raúl, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Él va a tomar nuestra cuenta de Wolves para hacer algunos desafíos. Bueno amigos de Wolves, se viene el Crossbar Challenge estilo Raúl Jiménez. Chéquense. Va. Primero. Anda, papá. Raúl, Alonso, Jiménez, ¿cómo está el canal? Todo bien, todo bien. Tranquilo, respira bien. ¿Quién es caro? ¿Quién es caro? No. Nos tiene una sorpresa Raúl. Va a ser un poco mayor el grado de dificultad, entonces la vamos a hacer con la máscara de mi amigo sin cara. Pero al revés. Pero al revés porque todavía por aquí por los ojitos se ve, entonces nos la vamos a poner así para que sea todavía un poco más difícil, ya que por aquí no podemos ver nada. Entonces, a ver qué tal nos va en este. Crossbar Challenge, pero sin ver, papá. Sí, 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 sí. Primer travesaño, primer travesaño. Vamos por último tiro. Casi. Vamos. Questa. No! Vamos, vamos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cerca, cerca ¡Suscríbete!